Lo que se viene es algo fuerte, compadre. Vamos a contarles que dentro de los aportes de los afroperuanos en la cultura hip-hop y la música rap podremos considerar la décima. Esta noche estará representada por los maestros David Alarco y Augusto Rivas Plata. La magia de la música en las manos de Andrés Ceballos Ramírez. La percusión de cajón y zapateo de Adrián Ceballos Ramírez. Y el beatbox Enzo Ceballos. Ellos nos mostrarán esta noche en Red Bull Batalla de los Gallos la magia de la oralidad, el zapateo y el ritmo ancestral que nos identifica en el mundo. ¡Palmas, señores! ¡Palmas, señores! ¡Palmas, señores! ¡Palmas, señores! ¡Palmas, señores! ¡Palmas, señores! ¡Eh! 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 ¡Hola gente! Estamos aquí con Didier y queremos preguntarte hermano, ¿pensabas llegar hasta aquí en la batalla? En realidad no, solamente me estoy divirtiendo y estoy dando lo mejor de mí, ¿no? Vamos a ver si sale algo más. ¿Qué esperas de las batallas que se vienen? Te lo juro que voy a demostrar todo en mí, voy a hacer todo lo posible para ganar y ahí vamos a ver. ¿Qué opinas del nivel que está agarrando Perú en freestyle? Se ve que las cosas están bien calientes. Sí, en realidad yo no me dedico mucho a las batallas, pero el nivel que hacemos como artistas, pucha, está demostrando que Perú sí tiene nivel. ¿Qué le podrías decir a todos los competidores y a toda la gente que nos está viendo ahorita por el internet? Bueno, que lo disfruten, que esto es Perú y que esperen mucho más de nosotros, ¿no? Porque tenemos bastante que dar. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene pronto con Didier? Con Didier ahorita estoy trabajando mi disco con Amantes del Soul. Estamos con Tony Raga y La Prince y vamos a representar al Perú con nuestras canciones. Las cosas están quedando súper, súper bravas aquí en la batalla, así que vamos a seguir dándoles más información. Zapateo afro peruano que dentro de su arte encierra el tributo que a la tierra rendir debe ser humano. La técnica, la técnica es del hispano, africanísimo el son, bien peruano el corazón, universal la alegría, es baile de fantasía, contrapunto y tradición. El peruano zapateo afroincaico y oriundo va a asombrar a todo el mundo dándole ritmo al rapeo. Por mi memoria lo veo ancestral antes que el griot, que el soul, la salsa y el rock. Viajando en el mar azul, navegando en un baúl musical para el hip hop. Señores, soy lecimista, es el don que Dios me ha dado del amor enamorado de la vida un optimista. De la palabra, de la palabra un artista, mi verso espira fogata, melodía serenata, con que canto mis anhelos, bendecido por los cielos, soy Augusto Rivas Plata. Mi bisabuela Etiopía, mi bisabuela Etiopía se empató con un furtivo, naciendo de ese amorío, la mulata abuela mía. Ella, mi padre, paría en un cajón y en la emprosa. Se enamoró de una hermosa mujer de Anca Chinalaya, descendiendo de esa paña, David Alarco y Nostrosa. Y donde están los raperos que improvisan sin desmayos, que si ustedes son los gallos, nosotros fuimos primero. Llamas, llamas del mismo bracero. Bueno, seguimos aquí en la batalla de los gallos, está maldito esto en Lima. La gente está que revienta atrás, tenemos un montón de gente y hoy día, Jota, cuéntanos hermano, cómo la estás viviendo. Estoy realmente muy feliz de haber podido llegar hasta esta etapa. Las dos primeras batallas para mí han sido con los dos favoritos de esta Red Bull. Y nada, estoy bien contento, gracias, agradezco a toda la gente que me brindó su energía, eso fue lo que me contagió para darle con todas las fuerzas. ¿Pensaste que ibas a llegar hasta acá, compadre? Estuve en el escenario sin pensar en nada, pero puse mi alma, mi corazón y voy a darle todo para conseguir esta victoria y representar a mi Perú. ¿Qué le puedes decir a la gente que nos está viendo ahí, a todas esas miles de personas que están reventando el Internet? Que este año va a ir un buen representante, voy a lograr eso, voy a luchar por eso y nada, quiero saludar a toda la gente del norte que me está viendo. Esto va por ustedes hermano y por todo el país, por todo el Perú. Para todo el Perú señores, seguimos aquí en Red Bull Batalla de los Gallos 2015.